La época de lluvia ya llegó y con ella uno de los riesgos que afecta a la población más vulnerable, las inundaciones de viviendas. En caso de que su casa se inunde, usted debe seguir estas recomendaciones. Bueno, lo que deberían de hacer definitivamente es colaborar con las autoridades en el sentido de evacuar. Si la recomendación no dice evacuar, es de evacuar, porque debido a que las inundaciones, para que ocasionen daños debe tener dos elementos o conjuntarse dos elementos muy importantes. Uno es la altura del agua y el otro es la velocidad. Eso es lo que marca el daño que va a hacer una acorrentada y eso se traduce después en una inundación. Entonces, si en su vivienda usted ve que se está inundando, definitivamente tiene que evacuar. Pues acuérdese que vale más subida que quedar atrapado y después tener más complicaciones. También es importante que si su casa se inunda, pueda tener a la mano su mochila de emergencia, pues debe saber que será trasladado a un albergue. Bueno, esto debe de pasar por una cultura de prevención. Generalmente se hace mucho énfasis en hablar de la mochila de las 72 horas, que le dice que usted su documento debe tenerlo guardado en un lugar seguro, debe almacenar agua, porque en un momento de salida eso es lo que usted lleva. Generalmente lo lleva a un albergue. Entonces, en todo el tiempo que va a pasar en que usted lo atiende, por lo menos tiene usted para subsistir. Esa es la recomendación más importante. A toda costa también se debe desconectar los aparatos eléctricos y todo lo relacionado a energía eléctrica. Generalmente, en nuestra cultura vemos que de un toma conectamos una regleta y la regleta generalmente está a nivel de piso y todo eso lo que puede ocasionar. Cortocircuitos, daño en todos sus aparatos, entonces es una recomendación que es de regla, de así general, desconectar la energía. Es lo primordial. De ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar donde un lugar seguro para usted, en un dado caso, o marcar la ruta, como le decía hace un momento, de evacuación. Al volver a casa, aunque no lo parezca, poner los muebles al sol no es suficiente. También es necesario desinfectarlos. Recuérdese que cuando a usted se le inunda una casa, el agua viene toda contaminada. Entonces, esa agua queda acumulada o lo que queda, los restos, en los colchones, sillones, peluches. Entonces, eso tiene que descartarlo porque eso es una contaminación. Aparte que el agua, depende del nivel que haya alcanzado, le va a ir generando hongo. Lo que se recomienda es que después usted tiene que desinfectar toda su casa. Los utensilios de cocina, que son recuperables, tiene que lavarlos con una solución, con cloro. Si no, pues, entonces tiene que desecharlos. Paredes, igual, tiene que descontaminarlos. Por lo mismo que decía, va generando hongo, entonces eso ya le puede traer problemas respiratorios o de otra índole. En esos casos de emergencia, muchas personas se resisten a ser evacuadas, pero se debe acatar la recomendación de las autoridades. Recuerde que está en peligro su vida. Para evitar inundaciones, es importante que esté pendiente de las alertas que emite la Dirección Nacional de Protección Civil sobre el nivel de las lluvias y las zonas de riesgo para que las familias más vulnerables tengan identificada una ruta de evacuación facilitándoles una salida sin riesgos. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos.